Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Bitch. Y pues estamos en otro Martezuki de ciencia. Martezuki de ciencia. Sigo sin acostumbrarme a que digas Martezuki. Martezuki de ciencia. Ay, soy normal. Muy extraño. Eso suena sexy. Me gusta más Sabaduki que Martezuki. Pero hoy es Martezuki de ciencia, no es Sabaduki de risas. Bueno, pues, ¿cómo estás Fer? Bien. ¿Estás bien? Estamos. Después de un día de estar trabajando arduamente. Ay, sí. Estamos viviendo, sí. Aquí seguimos. Cada más, cada día que pasa es un día menos de vacaciones. Ah, yo pensé que ibas a decir, es un día menos de vida. Sí, gracias, Dios. También. También. Es pronto, podré morir, gracias. Espero poder morir pronto. Ay, no, se me olvidó esconder esto. Upsi-dum. Bueno, los que están aquí en cámara. Errores técnicos. Errores técnicos de ser tu propia producción, porque hashtag pobres y ya. Bueno, el punto es que ya nos encontramos aquí en otro Martezuki de ciencia y no tienes ni idea de que cuál va a ser el tema. Nunca tengo idea de qué va a ser el tema. Bueno, ayer me habías dicho que, bueno, intentaste que adivinara, lo único que logré saber un poquito fue que tenía que ver como con un tipo de estimulante, no sé si es una droga, un medicamento, pero dijiste que intentaste leer un libro de setecientas páginas. Es una droga y un medicamento a la vez. Va a estar chida. Y como ustedes ya lo están viendo, ya lo están escuchando en cualquier plataforma de audio o en YouTube, pues, ustedes deben de saber que este episodio está dividido en dos partes, porque sí, era un chingo de información. Pero quédense, está muy bueno el chisme, créeme que cuando lo estaba leyendo, se decía ¡Ay, qué chisme! Así, Pati Chapoy estuviera quedándose en vida por este chisme. Esto está mejor que cuando esta, la que mató, la, una lavandera, la otra lavandera y su esposo y esta madre, no sé cómo se llama, ¿no? Panini, ¿no? Carla Panini. Carla Panini, ándale, la morra de los Paninis. La tipa de los Paninos, esa que vendía Panini. Bueno, vamos a iniciar, ¿te parece? Eh, al día de hoy es difícil encontrar alguna persona que no haya tomado esta bebida. Las familias mexicanas la consideran parte de la comida del día y que no puede faltar en la mesa. Es la principal cara de la compañía multibillonaria que lleva su nombre. Hoy hablaremos de la invención de la Coca-Cola. No mames, con razón. Con razón. Yo decía yo, nunca compras coca. Y hoy llegaste con dos cocas a servir envasos de cocas. Y yo decía como de, ¿pa' qué? Nunca tomamos coca, ni nos están patrocinando. Para Spotify y no, ¿qué nos van a patrocinar? No, para los que están en plataformas de audio y no saben lo que está pasando, eh, tenemos en la mesa, siempre tomamos algo y pues ahorita traemos, efectivamente, Coca-Cola para tomar. En unos vasos, efectivamente, también, que dicen Coca-Cola. Salud por la cocaína. Salud por la Coca-Cola. Efectivamente, hay una, un trasfondo, hay una historia científica detrás de la Coca-Cola. Y como vamos a ver, tiene mucho chisme. Y con lo mucho que me gusta el chisme. Exactamente. Antes de empezar, quiero comentar que toda la información viene de un libro llamado Forgot Country and Coca-Cola, que es de 700 páginas y lo intenté leer, pues, casi todo, eh, al menos lo que refería a la invención de la Coca-Cola, eh, porque al parecer la compañía ha sido cautelosa en mantener sus inicios en secreto, porque dañan la imagen de la compañía. Claro. Y obviamente, pues, el afamado refresco, ¿no? Entonces, por eso es como de chitones todos y negar todo hasta que somos la compañía, podemos negar lo que se nos hinche en gana, pero hay un libro de 700 páginas que narra toda su historia. Fuck. Esa persona no tenía nada que hacer, de verdad. ¿O cuánto se habrá tardado para hacer ese libro? Yo creo que lo hicieron entre varias personas, pero sí tiene una muy... Tiene una narrativa excelente. Es muy bueno. Bueno, si pueden y tienen tiempo, leanlo, está, pues, en internet. Está muy chido. Muy, muy bueno. Forgot Country and Coca-Cola. Por todo lo que se narrará en este podcast, va a ser entre comillas, porque es información aparentemente real, ¿correcto? En 1831, nace John Stitt Pemberton en Knoxville, Georgia. Hijo de James Clifford Pemberton y Martha Elgant. Está chido ese nombre como Elgant. 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 Sí. Es un nombre de pila. Ambos con linaje inglés puro y una economía bien acomodada. Me caigo cuando la gente dice, ay, un linaje puro, ni que fueras raza de perro. Pues, más bien que venían, eh, lo puse así porque eran de los primeros, bueno, no los primeros, de los últimos ingleses que venían desde Inglaterra y se asentaron en Estados Unidos. ¿No se habían apareado con alguien de Estados Unidos? Sí, 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 bueno, no, no de Estados Unidos, sino entre puros ingleses, ¿correcto? Por eso es su linaje puro, no son sangres sucias. Bueno, a lo que voy es que como ingleses de linaje puro, pues, también tenían varo y iniciaron, pues, tenían cosillas ahí que, que vendían. El punto es que como tenían dinero, John pudo estudiar la universidad. No cualquiera en 1800 podía estudiar la universidad, ese era el punto de esto. Pemberton entró en el Colegio de Medicina y Botánica del Sur de Georgia cuando tenía 17 años de edad. En este lugar conoció a Samuel Thompson, un iletrado maestro que enseñaba las materias bases de la universidad. O sea, este maestro básicamente nada más se puso un título, empezó a ejercer su medicina o lo que tú quieras, escribió varios libros y con eso ya pudo ser maestro de, de universidad. O sea, sí, porque sí, o sea. Sí, era 1800, pues, no había. Se autonombró un profesor y con título. Más bien como que, ah, pues, yo hago medicina, eh, si quieren contrátenme para la universidad. Así funcionaba. Ah, soy barbero, ya he. Soy barbero, puedo, este, hacer cirugía, pero pues nada más has cortado patillas, ¿no? Sí. Algo así. Contratado. Thompson había publicado un libro en 1822 que se llamaba New Guide of Health, que en español es la nueva guía de la salud. Para que se den una idea del maestro que John tenía, voy a mencionar algunos de los tratamientos que había en este libro que escribió Thompson. Se utilizaban altas dosis de lobelia. La lobelia es una flor morada común de Estados Unidos de Norteamérica para el tratamiento de los dolores premenstruales. Esta planta producía vómitos violentos cuando era ingerida. Otro nombre de la lobelia es rascadora del diablo. O sea, para que veas lo que... Te quitaba los cólicos, pero... Te... Daba un vómito. Rascadora del diablo. Rascadora del diablo. Te rascaba la garganta con las bolas del diablo. ¿Cómo? O sea, la rascadora del diablo. Eso no es una bonita imagen, ¿sabes? Y pues ahí andan diciendo, pues, que va a andar rascando el diablo. Pero, ¿por qué con las bolas? No sé. Ok, sí. Ok, vale. Muy bien. Con la mano, con la uña. Sí, no, con las bolas. Así lo vamos a dejar. También se mencionaban algunos tratamientos generales como las sangrías con lancetas. En ese tiempo, pues, eran muy comunes las sangrías. Las punciones de flictenas. Las flictenas son ampollas que se hacen cuando tú te quemas, se hace una ampolla. A eso se le llama flictena. Se puncionaban para quitarles el líquido y decían que eso funcionaba. Y, bueno, pues, tratamientos con calomel. El calomel es, así se le llama, el cloruro de mercurio. Uh, más mercurio. Que ya sabemos que el mercurio es altamente tóxico. Y, bueno, si no lo saben, los invitamos a que vean el capítulo de la sífilis de este podcast. Cabe destacar que Thompson no aprobaba estos tratamientos, pues, decía que, cito, todos estos tratamientos son instrumentos de muerte. O sea, su libro mencionaba los tratamientos, pero decía que no servían para nada. O sea, ahí está, pero yo no lo recomiendo. Ajá. Eso no lo hacía buen doctor, ni buen, este, curandero. Pues, de todas maneras, ¿para qué lo sacaba si no lo recomendaba? Porque decía en su libro que yo no recomiendo esto, pero, por ejemplo, recomiendo estos otros tratamientos. Que realmente eran lo mismo. La medicina no era basada en evidencias en ese tiempo. Es lo mismo, pero no es igual. Es lo mismo porque no servía para ni madre. Ninguno de los dos. Ay, voy de pendeja a decirte, ah, pues, cuando te pun... este, puncionar tu... Verjas, me lo acabas de decir y ya se me olvidó. Puncionar a las flictenas. Esas madres, sí, pues, sí sirve, ¿no? Quitar el... esta de... El líquido, pues, sí, porque a veces si no se pueden llegar a infectar, pero se puncionan en las cuestiones de las flictenas, pero se deja la capita de piel. Sí, nada más, eso sí funciona, pero realmente no es del todo recomendado. Eh, hay otras maneras de tratar quemaduras de tercer grado, Fer, no te preocupes. El punto es que ellos no lo sabían, ni tenían la ciencia para averiguar cómo tratarlo. El punto era que, con este libro y varios escritos, se formó una rama de la medicina llamada Thompsoniana. Porque seguían a este maestro Thompson, a la que aclar... a la que claro está, pues, John Pemberton pertenecía. O sea, se fue por esa línea de... de hacer lo que tu corazón ven y en gana. Vamos a seguir a este chantajista, o ¿cómo se llama? Este... Este impostor. Este impostor, este... Bueno, para cuando Pemberton asistió a la universidad, la mayoría de las escuelas thompsonianas habían modificado su dependencia de la lobelia y se volvieron más eclécticas. Ecléctico, eh, básicamente significa que ellos hacen lo que viene de su corazón, no de su corazón, sino que vamos a hacer medicina por instinto. Más o menos, o sea, como que yo pienso que funciona esto, vamos a... Mi instinto me dice que le ponga una rebanada de papa a esta quemadura. Sí, básicamente, o un pescado, ¿no? Vamos a ponerle un pescado. Enfatizando otros remedios herbales, o sea, ya habíamos visto, por ejemplo, con la cosa de las fístulas, que hacían cosas con hierbas, no quieres acordarte de ese capítulo, ¿verdad? Es mi Vietnam de los episodios. Sí, pronto, probablemente pronto habrá más de esos, no me va a gustar. Bueno, el punto es que no, no se basaban en algún estudio médico para poder hacer medicina, ¿sí? Esa era la línea que seguían los thompsonianos, así que empezaron a experimentar. A la edad de 19 años, en 1850, Pemberton se graduó, y tras un breve periodo dando remedios tradicionales a pacientes, perdón, John fue a Filadelfia para cursar otro año de estudios como farmacéutico antes de comenzar su verdadera carrera en Oglethorpe, Georgia. Entonces, aquí en este tiempo no había médicos, había personas curanderas, eran farmacéuticos, eran personas que conocían de herbolaria, no había precisamente médicos. Ellos se podían hacer llamar médicos, pero no llevaban un... o sea, a comparación de los del día de hoy, nah. Pues es más como a base de prueba y error, ¿no? Como de, ay, me encontré esta hierbita, ¿para qué sirve? Si se lo pongo a este ojo que está tuerto, a lo mejor puede volver a ver, o algo así. Ajá, como de, ah, mira, vamos a echarle limón a esta picadura de abeja, a ver qué pasa. Vamos a frotar un rábano en las hemorroides de este hombre, a ver si se disminuyen. ¿Puede ser? No lo intenten. Nada de estas cosas que estamos diciendo lo intenten, de veras no, los estamos sacando de... Del rábano. Del rábano. No, este, me dijo el otro día un compañero, ay, me dijeron, él me dijo esto, me dijeron que una vez llegaron a consulta unas personas, eh, taxistas, que tenían hemorroides, y ya llegaron a consulta porque pues se habían puesto aceite de, de motor para quitárselas, y yo de, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tan imbécil tienes que ser? Para poder, ¿a qué clase de gurú estás siguiendo? ¿Quién te ha estafado tan vilmente? O sea, yo te juro que yo... ¿Hace ejercicio? No me acuerdo. Bárbara del rejil. Bárbara del rejil. No, te juro que yo pensé que iba a decir, ah, asiento aceite de oliva para que no le calara tanto. Exacto. Aceite. Aceite de motor. Ajá. ¿Qué tan incómodo y reseco tuviste que haber tenido ahí abajo? Eh, bueno, el punto es que si comparamos a veces un poquito lo que hacen la, la gente, eh, y con lo, lo que hacían antes y lo que hacen ahora, no hay tanta diferencia a veces. Estoy tremendamente decepcionada de esa persona. Bueno, eh, aquí, en, en Oglethorpe, Georgia, encontró el amor de su vida. Conoció a Anna Clifford Lewis, con quien se casó, y para su suerte, eh, el padre de Anna era un mercader dueño de una plantación. O sea, tenía varo. En 1853, Anna dio a luz un niño, único hijo de John. Lo llamaron Charles Ney Pemberton. Charles era un hermoso niño, pero muy inquieto e implacable. ¿Tenía hiperactividad? Probablemente era un tedeachoso, porque luego vamos a ver que se convirtió en, ah, una persona con mucha drogadicción. Entonces, las personas con tedeano tratado, muchas veces recaen en drogadicción para sucumbir ante eso. Ajá, porque intentan calmar su... Su hiperactividad. Su hiperactividad. Charles, entonces, era un hermoso niño, y, bueno, el punto es que era implacable y un poco difícil de disciplinar. Por lo que el abuelo, Rico y Bonachón, les vendió dos esclavos negros a la pareja para que estos cuidaran al niño. ¿What? 1800, duh. ¿What? Es como de, mire, me quedan estos dos negritos, eh, como que no trabajan mucho, les gusta estar en casa. ¿Qué iba a hacer el niño? ¿Golpearlos hasta el... golpearlos hasta el cansancio o cobro? Y ellos, no, mijo, no haga eso. Yo creo que a los papás ni les importaba ahí los otros pobres esclavos y el niño aventándole sus juguetes o algo así, como de... Puede, puede ser. Así, ¿no? ¿Para qué? Pues, para que cuidaran de él, porque los otros estaban hasta la madre del niño ya. Como casi todos los padres de día de hoy. Bueno, el punto es que en 1855, los Pemberton se mudaron a la ciudad de Columbus. En este lugar, John puso una farmacia, práctico medicina recetando y curando pacientes e incluso hizo cirugías de ojo. No sé cómo. No me preguntes. Mira, no tenemos certificado que no los dejó ciegos. Ajá. Entonces. Eh, sin embargo, lo que más le dejaba dinero eran los medicamentos que él hacía porque era farmacéutico y vendía como remedios caseros. O sea, acuérdate que sí hizo como que un año. En la hermonaria. Sí, hizo un año de de farmacia y pues por eso. Meopatía. No, no, él sí, sí, él sí curaba, al mínimo sí intentaba curar cosas, la meopatía, ¿no? Algunos de ellos eran, cito, el gran vigorizador del doctor Sanford o el aceite Eureka, así como el vino medicinal de Southern Cordial. Vino medicinal. Suena rico. Te cura el alcoholismo. Con más alcoholismo. En 1860 puso un laboratorio para crear nuevas medicinas para vender en su farmacia. Entre ellas se encontraban el jarabe para la tos de flor de globo, el extrato de stilingia que se utilizaba como purificador de sangre, entre comillas. Incluso hizo un perfume que se llamaba ramo de flores dulces del sur. De hecho, muchas personas iban nada más por este perfume. No, y siento que odiaría ese perfume. Puede ser, a lo mejor era muy... Fuerte. Muy fuerte, pero decían que era una de las esencias más ricas de, eh, el estado de, de Georgia, por eso se empezó incluso a ganar fama el doctor Pemberton. Pues a lo mejor, eh, los, eh, ¿cómo se llaman? Los perfumes que vendían olían más a zorrillo que a la misma esencia. No, bueno, eh, zorrillo me parece que nada más se utilizaba más que nada en Francia. En Estados Unidos, como no había tantos zorrillos... ¿Qué utilizaban también? ¿Grasa de ballena? Utilizaban, puede ser, pueden utilizar, este, grasa de ballena, se puede utilizar, este, básicamente, alcohol durante, bueno, varias, un proceso un poquito más gachón. A lo mejor luego hablamos de un invento chingón de la historia como el perfume, puede ser, porque saca, saca, eh, de muchas cosas del perfume. Uno te quieres bañar en cuatro días, eh, aquí en diciembre, en enero. Es un invento chingón. Bueno, el punto es que empezó con esas cosas. El farmacéutico amasó una buena cantidad de dinero con la cual compró su casa soñada. Lo siguiente lo sabemos de una carta que mandó a su suegra en mil ochocientos sesenta y uno. No sé por qué se carteaba con la suegra. A lo mejor tenían una buena relación. ¿Por qué me avientas tu pincheruto? Puta madre. Porque es coca. Pero está al otro lado, tienes el otro lado. Sentí el viento de la rosa de Guadalupe. El viento de las rosas del sur. Bueno, pues, se carteaba con la suegra y dijo lo siguiente, cito. Nuestra casa tiene veinte acres con plantaciones de maíz, patatas, cañas de azúcar y sandías. Para los negros. Es broma, no estamos siendo tan racistas. Teníamos que ser hermanos. Una plantación de pollo Kentucky. Allá serán las de estas de básquetbol. Bueno, aunque el sueño le duró poco, pues, un mes después de haber mandado la carta, estalló la guerra civil de Estados Unidos. ¡Yay! John fue enlistado como primera fila un poco de tiempo después, en 1862. Entonces ya era como que militar, por así decirlo. Lo obligaron. El 16 de abril de 1865, durante una invasión yankee a la ciudad, Pemberton fue herido de gravedad por una bala y rematado con un sable, ocasionándole una cicatriz en forma de cruz que iba desde el pecho hasta el abdomen. O sea, como que dice... Con el sable. Eh... No murió por una razón. El cinturón, el cual llevaba dinero, entre otras cosas, le salvó la vida frenando el paso de las herramientas mortales entre sus tejidos. O sea, como que no paró, o sea, no paró de... El sable de meterlo hasta adentro, hasta las vísceras, por la... ¿Qué? ¿Qué te estás riendo, eh? No se lo metieron. No alcanzó a meter el sable hasta adentro. No se lo metieron hasta las vísceras. Y pudo sobrevivir. Ay... Ajá. Bueno, el punto es que John se recobró pronto de sus heridas y en noviembre del mismo año abrió nuevamente su farmacia para vender medicamentos. Aunque en mil ochocientos sesenta y nueve abandonó la ciudad para irse a Atlanta. Porque, cito, la única idea de cada hombre es hacer dinero. Claro. Si no para que estamos vivos, para que vivimos. No hay un propósito en la vida, sino hacer dinero. Hacer dinero, claro. Qué felicidad, mi, qué chingados, el dinero es lo primordial. Atlanta en este tiempo era una ciudad del pecado, lleno de hogares marginales, bares, prostíbulos, casas de apuestas, un pueblo de paso. Y era el mejor lugar donde se encontraba el dinero de los ricos. Estafando. Pues es que eran lugares de apuestas, en los prostíbulos hay mucho dinero también. En los bares, o sea, si nada más ibas, llegabas, te tomabas algo y volvías al tren, porque pues a ferrocarril. Eh, pues era donde se concentraba dinero, punto. ¿Crees que el, si era pueblo de paso, imagínate, los de los prostíbulos se robaban señoritas de ahí y las obligaban a ir al prostíbulo? Es probable, de hecho, si juegas Red Dead Redemption 1 y 2, creo que puedes hacer eso, robar señoritas de prostíbulo. No más. Este, bueno, el punto es que era un pueblo de paso, por ejemplo, aquí Aguascalientes fue un pueblo de paso y por eso empezó a crecer. Era un pueblo de paso, se empezó a llenar de dinero y bueno, pues empezaron gente de, ah, mira, aquí hay dinero y se empezaron a sentar. Vamos a invertir. Yeah. Eh, se consiguió fondos y contactos para abrir un lugar de venta de medicamentos dentro de un hotel lujoso llamado Kimball's House. Era un hotel. Eh, y era un hotel grande. Yo dije, parece que era un, no de billar, yo pensé que era un de este de billar. No, era, era un hotel lujoso. Y pues el hotel pues tenía partes, tenía que tener su farmacia, pues. Uh-huh. Eh, desgraciadamente en mil ochocientos setenta y cuatro y en mil ochocientos setenta y ocho hubo un incendio, o sea, en ambos años. No manches. Lo que dejó debiendo a Pemberton veinte mil dólares, veinte mil dólares de ese tiempo. Que ahorita serían unos doscientos mil. Doscientos mil dólares. Tal vez poco más. Eh... Un año después saldó su deuda y empezó a elaborar nuevos productos en su laboratorio. Inventó un tinte para pelo que llamó la reina india. El tinte era color negro y aquí vamos a poner una pequeña foto del empaque. Este, para los que se encuentran en plataformas de audio, por favor, vengan a YouTube y vean, eh, la bonita foto antigua que tenemos aquí. Y aparte denle un bonito like. Tintrin, tintrin, tintrin. También inventó un remedio para el reumatismo llamado prescripción cuarenta y siete once, pastillas para el hígado triplex, algo que se llamaba gingerín, no lo encontré que era el gingerín. Supongo que era como gingerel o tipo gingerel, o gingerín. Y un elixir que se llamaba elixir de limón y naranja, suena rico. Entre otras cosas. Aquí es cuando se empieza a poner rara la historia. En mil ochocientos ochenta sucedió lo que se conoce como la coca manía. Adictos a la cocaína. Sí. Te juro. Lo resumiste muy bien. Porque siempre me pasa esto. Vamos a ponernos en contexto histórico. A finales de los años mil ochocientos setenta empezaron a reportarse secretos de los humanos que vivían en Perú y Bolivia. Estos peruanos, principalmente, subían montañas completas hasta la cima con poca comida, con un chingo de frío, y lo habían hecho alrededor de doscientos años durante generaciones. Tal vez más. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues consumían hojas de un arbusto, el cual los incas llamaban la planta divina. Al comer las hojas les producía cierta sensación estimulante tanto física como sexual. De hecho, decían que la planta podía proveerles una extensión de vida. Así que podía alargárselas y aparte la vida también. Podía alargarse las dos cosas. Exacto. Pues claro, ya lo saben, estamos hablando de la planta de coca. Coca viene del nombre cuca, del dialecto checua, que es un idioma peruano de los andes. Por eso es coca, de cuca. Aunque allá creo que le dicen cuca a la pantufla. La cuca. Entonces, bueno, la cuca. Con mucho cariño se les arrebató su planta a los indígenas y se empezó a exportar a otros países. Como sucede con muchas cosas. Muchos científicos empezaron a escribir artículos científicos sobre las propiedades de tan fascinante planta. Pemberton leyó varios artículos de estos hombres de ciencia. Entre ellos, Sir Robert Christensen. Presidente. Sir Robert Pattinson. Sir Robert Pattinson. Porque sabemos que era un vampiro y son inmortales, ¿verdad? Sí, desde esos tiempos. Y brillan. Tienen brillitos. Brillan tan lindo. Brillan en la oscuridad. Porque no pueden salir al sol. Es el único lugar donde pueden brillar. Nadie brilla más que yo, bitches. Ok, Sir Robert Christensen. Sir Robert Christensen, presidente de la Asociación Médica Británica, quien tenía en ese momento 78 años. Sir Robert publicó un escrito donde mencionaba que masticó unas cuantas hojas de coca y escaló la montaña Ben Borlich. Esta montaña tiene una altura de 3,224 pies, que son en realidad 982 metros de altura. El viejito de 78 años. Si Robert Christensen escaló en ayunas. Eso ya es tener un deseo de muerte, señor. ¿Qué tal si no la armaba? Pero la armó. Cito. En la base de la montaña no me sentía cansado ni con hambre. Sentía que podía caminar millas a casa. Estaba en coca. Claro que sí. Por supuesto que estaba en coca. Otro de los médicos que Pemberton admiraba escribió dirigiéndose a su prometida, cito, esto te va a gustar. Pobre de ti, mi princesa. Cuando yo venga, te besaré. Te voy a partir en dos. ¿Por qué pensaste que hizo mi vida? Te voy a dejar tan abierta que no vas a poder sentarte en una semana. Que vas a necesitar sentarte en una silla de montar para caballo. No. Pobre de ti, mi princesa. Cuando yo venga, te besaré al rojo vivo. Y si te adelantas, verás quién es el más fuerte de los dos. ¿Una niña gentil o un gran hombre salvaje que tiene cocaína en su cuerpo? Me perturba que diga una niña gentil. Me perturba demasiado. Pues mira, este joven médico, Vienes, sería el inventor del psicoanálisis moderno. Su nombre era Sigmund Freud. Yeah, Sigmund Freud. Sigmund. ¿Qué? ¿Por qué me besas con esa cara? No necesitaba saber que Sigmund Freud iba a partir en dos a su pareja. Créeme que partió muchas madres. Este, luego hablaremos de él en otro podcast. Era el que decía que, ay, ay, como dice, am, 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 am. Amasando los aguacates. Los aguacates del conocimiento. Ver si ya es tan maduro. No, es que, a ver si era el que decía que tenías que, y, mira, ya dejo de hacer cosas con las manos. Ay, se me va el pedo. Cosas sexuales. Sí, decía cosas sexuales. Y luego vamos a hablar de él, no te preocupes. Y también de la coca vamos a hablar en otro podcast, pero el punto es que Sigmund, entre otros médicos que también se periquearon, mencionaban que la cocaína era la cura para la letargia, o sea, el estado de echar hueva, de no me quiero levantar, esa es letargia. La depresión, la disfunción eréctil, y era la mejor manera de quitar la adicción al alcohol y a la morfina. Con más adicción. Con más adicción, exactamente. Adicción se quita con adicción. Sí, de hecho, es lo que hacen, por ejemplo, con el alcohol, el alcohol les meten un chingo de cafeína, o tabaco, para que se les quite la adicción al alcohol, y luego ya intentan quitarle la adicción al tabaco, y luego la cafeína, es un proceso muy largo. Pero el punto es que sí tenían razón, pero era una adicción más horrible. Sí, de mal a peor. Pero ellos, ellos no lo sabían, apenas acababan de descubrir esto. Mira, vamos a experimentar con esta bonita plantita. Todos estaban encantados con este nuevo compuesto. De hecho, en el comercio se producían tabletas de cocaína, sprays de cocaína, inyecciones subdérmicas para que durara más el efecto, cigarros de cocaína, gomas de mascar con cocaína, y claro, bebidas. ¿Cómo que sprays de cocaína? Como... para la boca. Angelo Mariani, un empresario emprendedor francés perteneciente a la isla de Corcega, empezó a vender un vino llamado Vin Mariani, o vino de Mariani. ¡Guau! Este vino era cosechado en Burdeos. Burdeos es una parte de Francia en el que toda la... la mayoría de los vinos franceses buenos son de Burdeos. O sea, era un vino de calidad. Para después, eh... a este vino meterle una infusión de hojas de cocaína, por supuesto. ¡Claro! ¡Claro! No, para que sea más rico aún y la gente luego siga comprando. Este vino fue tan popular que no solo se vendió en Europa, sino que en todo Estados Unidos de Norteamérica. Pues sí. Ahí te va qué tan popular hizo este vato su dichoso vino. Mariani llegó a acodearse con Thomas Edison, la reina Victoria, Búfalo, Bill Cuddy, que era empresario, este, vaquero, y tres papas. No tres patatas, tres papas. Y yo. De Italia, tres papas. Uno de ellos, el Papa León Treciavo, le dio una medalla de oro a Mariani por su magistral tónico que, según el Papa, le extendió la vida. El Papa León Treciavo murió a los noventa y tres años. Pues para esos años sí era... Y se metía sus vinos con coca. ¡Qué chido! Estaba claro que todos querían la fortuna y la fama de este francés. Estaba teniendo por lo que algunos cuantos araganes. Copiaron la idea y empezaron a hacer su propio vino con coca. Regularmente eran vinos de baja calidad con una alta dosis de cocaína. En 1885, Mariani dio una declaración acerca de estas imitaciones. Cito. Entonces... Haciéndolos menos. Sí, los estaba haciendo menos. Pues es que este tipo era como un... Un hombre que ya tenía conocimiento sobre vinos, que ya hacía de por sí sus vinos buenos, ¿no? Y dijo, ah, mira, ¿qué pasa si le agrego una pequeña dosis de cocaína? O intento meter cocaína a mi bebida. Y pues eso tuvo... Aparte el vino era bueno, era muy muy bueno. Entonces juntas algo bueno con una droga chida. O sea, con algo adictivo. Con cocaína, con algo adictivo, pues obviamente iba a salir algo bueno. Más pegajoso. Uno de los muchos imitadores del tónico revolucionario era, por supuesto, John Pemberton. John le había seguido la pista a Mariani por mucho tiempo con todo lo que sucedía a su alrededor. Era como un acosador, así que me imagino con un catalejo de... ¡Oh, ahora está cagando! ¡Por supuesto! Como Plankton con las cangreburgues, ¿no? Sí, más o menos. Entonces era como un acosador para ver todo lo que hacía Mariani y ver si podía descifrar el secreto de todo el dinero que estaba amasando. John había leído en una de las publicaciones de Mariani que su tónico era para intelectuales. Pemberton entonces mencionó en una entrevista que se le hizo en 1885 que, con su propio vino, podría curar la neurastenia. Neurastenia. La neurastenia, me parece que es un término arcaico para lo que ahora se le denomina hipotimia. La hipotimia es el estado así como de ¡Ay, hoy me siento desganado, no quiero comer, este... no quiero hacer nada! O sea, te sientes deprimido, decaidón. Una cruda. Eso no es depresión. Una cruda. Puede ser, la cruda te sientes así como bajoneado. Sí. Pero para que sea mucho, mucho tiempo, con eso ya es una depresión mayor. Uh-huh. Trastorno depresivo mayor. Pero si es un día que a todos nos ha pasado, se llama... Que despiertas y dices, ¡Ay, no quiero hacer nada! Hoy no quiero vivir. No me voy a parar. Ajá. No quiero hacer nada. A eso se le llama hipotimia. Entonces, en ese tiempo era neurastenia, como tampoco quieres pensar, no quieres hacer nada. Y si tu trabajo era ser inventor, tu trabajo era hacer juzgados, o sea, cosas de que tenía que utilizar el cerebro, pues no podías trabajar, ¿verdad? Pues, para todos se ocupa el cerebro, ¿no? Ajá. Entonces... Excepto los negros. ¿Qué? No se crean. Pues es que no... No les daban a los negros cosas para pensar. Ah, era más trabajo físico, tienes razón. Es algo físico. Bueno, el punto es que, al parecer, el vino, el vino que Pemberton estaba haciendo, que se fraudulió, que el propio estaba haciendo en su farmacia, decía que podía curar la neurastenia. Y pues, sí es cierto, la cocaína te pone así al pedo. Entonces, era por la cocaína, no por el propio vino. Y cualquier vino con cocaína iba a hacer eso. Pero bueno, Pemberton fue más listo y lo puso así como para que le consuman más, ¿sí? Como anuncio. Entonces, mencionó que podía curar la depresión, que podían, este, curar la neurastenia. John básicamente hizo un eslogan para su producto durante la entrevista que se le hizo. Cito. Los científicos, eruditos, poetas, adivinos, abogados, médicos y otros dedicados al esfuerzo mental extremo, son los indicados más liberales de este gran vigorizador del cerebro. Vigorizador, siento que es como el cerebro. En forma de pene. Le sale un, le sale una cosita y le sale. Y vigorizado, ¿no? Mira, soy un unicornio. Estoy muy vigorizado. Bueno, el vino de Pemberton estaba compuesto por tres cosas sencillas. Vino no tan barato como el de los adversarios. Una infusión de cocaína y extracto de semillas de cola. No de cola de personas, ni de negros. Cola de semillas de cola. Así se llama el árbol. John había leído un artículo en 1884, o sea, un año antes, que los africanos utilizaban las semillas de cola como estimulante para las cacerías y los actos sexuales. Por lo que dijo, ¿por qué no juntar los dos? Cocaína y cola. Para hacer un, una bomba de estimulantes, ¿no? Para que te salgan dos penes. Dos vigorizantes. Dos antenas. Es como decía, un vigorizante bífido. Para 1885, agregó un tercer ingrediente. Bueno, un cuarto ingrediente. Un cuarto ingrediente extra, pues, al vino. Extracto de damina. La damina es una flor amarilla pariente del maracuyá. Y sí, adivinaron, también era afrodisiaca. Entonces, ya teníamos tres penes. Más y más penes para todo. Era muy comercializada la bebida. De hecho, eh, bueno, perdón, la, la damina. La damina se utilizaba, se hacían obleas con extracto de damina. Diz que para mejorar, pues, el apetito sexual. Vamos a poner una foto de, o sea, tú llevabas, por ejemplo, tipo chicles. Los chicles que pones como en, en, en tu bolsillo. Ajá. Que son así con un de este en, en metal o, o pastillas. Sí, sí, sí. De, para la boca. Así tenían las obleas de damina. Como de, oh, sí, hoy toca. La, la, la bajaban y, la sacaban y, órale, a comer. No, pero, o sea, ya eran tres, este, tres estimulantes. No les, ¿por qué hay un niño dándole huele? Es que es un cupido, es un cupido el que. No, me interesa. Con las nalguitas al cielo. Ay, no. No hubo un momento en el que, es que tanto, tanta energía allá abajo. Tanto vigorizante. Es que si, no, hay, hay problemas de tanto vigorizante. Que te estás echando ya, se te, se te atrofia, ¿no? Sí, más o menos las personas adictas a la cocaína pueden llegar en algún momento a ser disfunción eréctil por cuestiones ahí de vasculación. Pero, de vasculatura, perdón. Pero, sí, meh. Pero en ese tiempo no se sabía, era un boom de cocaína, por eso se llama coca manía. Este brebaje mágico, místico, religioso se llamó vino francés de coca de Pemberton. Bueno, John Pemberton declaró en algún momento que, cito, más de veinte mil hombres de ciencia a lo largo del mundo adoran el vino francés de coca de Pemberton. Era mentira. Pero no había como comprobarlo, así que podía decirle que quisiera. Exacto, aplicaron la de cierta marca de pasta de dientes o de comida de gatos que nueve de cada diez individuos prefieren este producto. ¿Cómo no? No sabemos. No sabes, no tienes como decir que sí. No es como que vayas con diez personas random y le preguntas. Oiga, ¿qué marca de dientes de pasta le gusta? No, no puedes. Entonces, aplicó la de, pues, todos son ignorantes, miren, mi producto es fabuloso. Así de fácil era. Entonces, Pemberton publicó el siguiente anuncio. Los americanos son las personas más nerviosas del mundo. A todos los que sufren de alguna dolencia nerviosa les recomendamos que usen este maravilloso y delicioso remedio, el vino de coca francés. Infalible para curar todo lo que sufren algún problema nervioso, dispepsia, agotamiento mental y físico, todas las enfermedades crónicas y de desgaste, irritabilidad gástrica, estreñimiento, dolor de cabeza, neuralgia. Se cura rápidamente con el vino de coca. Ha demostrado ser la mayor bendición para la familia humana, el mejor regalo de la naturaleza y de Dios en la medicina. Pues no hay, no hay cosa que no haga este disque vino francés. Exacto, se está vendiendo publicidad así de... Engañosa. Sí, y a nadie le importaba porque no había leyes contra eso. Qué mágico. Pemberton no solo tenía interés en hacer mucho dinero con el vino de coca. También quería producir una solución que diluyera las dolencias nerviosas. Pues, Pemberton tenía un dolor crónico de tipo neuropático a causa de las heridas de guerra que había sufrido. El balazo y el sable que le metieron en casi las tripas. El sable. Dolor neuropático significa que se habían dañado sus nervios a tal punto de que aunque ya estuvieran curados, los nervios seguían mandando información de dolor, ese es un dolor neuropático y el dolor neuropático es el más difícil de quitar porque los nervios están mandando una señal que no existe. Ajá, pues ya están atrofiados que... que solo hacen eso, ¿no? Sí, ya tienen una señal errónea. Ajá. Entonces, la única manera de disminuir el dolor neuropático en ese tiempo era tomando alcohol hasta la embriaguez, o sea, y desmayarse por estar tan ebrio, o consumir opio a mordidas. O bien, para los que tenían una farmacéutica o dinero, inyectarse morfina. Entonces, sí, John Stitt Pemberton era un adicto a la morfina. Creía fielmente entonces también que su vino sería un antídoto para la... Nuestra dolencia. Ajá, para el... 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 tomar demasiada morfina, el... el inyectarse demasiada morfina. Pues sí, quitar esa adicción con otra adicción. Con otra adicción, exactamente. La morfina, luego lo vamos a ver también como otra droga, viene del opio. Ajá. Y entonces, bueno, pues es un psicodélico también. Exactamente una semana después de la entrevista de Pemberton, él mismo sacó un gran anuncio en el periódico el cual decía, cito, 888 botellas de vino de coca de Pemberton. Este sábado, vende y proporciona una alegría viva a todo aquel que lo pruebe. Este anuncio iba dirigido básicamente a otras farmacias para que compraran su vino y lo distribuyeran o a otros médicos. Lea usted lo que dicen los demás sobre este maravilloso tónico vigorizante. El anuncio tuvo tanto éxito y en efecto llegaron los siguientes testimonios. Un doctor en Bremen, Georgia, que se curó de, cito, insomnio, melancolía, hipocondría y todos los demás demonios que me perseguían en cuerpo y alma. Los hipocondríacos no existen. Sí existen, pero son personas de tipo psiquiátrica. No hay que juzgarlos tantos de locos. Bueno, el punto es que lo puso al pedo la cocaína. Este mismo doctor también había tratado con éxito al menos 20 pacientes con el vino de coca. Pemberton tal vez se hubiera unido a esa banda de millonarios de la medicina de patentes que navegan en yates de vapor. Pero justo cuando las ventas del vino estaban en auge, el reverendo Sam Jones, un reverendo de Georgia, hizo un movimiento contra el alcohol y mató a las esperanzas futuras de Pemberton de ser rico. Ah, y es que también mucha gente era como de, no, si el padre me está diciendo que no tomé alcohol. Exacto. No lo voy a comprar. Por años, este evangelista trató de prohibir el alcohol en Atlanta y poco a poco sus seguidores fueron haciéndose a la idea que el alcohol tenía un orden satánico en la tierra. Entonces, porque pues el alcohol te hace hacer cosas malas. Satánico, el alcohol es. Cosas impuras. Es de Satanás. Sin meterme en más, el reverendo Sam obtuvo lo que quiso. Impulsó entonces el 25 de noviembre de 1885 en Atlanta y el estado de Fulton que se aprobaron una ley seca indefinida. No se podía beber alcohol y no se podía producir alcohol en Atlanta y Fulton. Esta ley mencionaba que ninguna bebida o medicamento, medicamento con alcohol se podía vender en ningún establecimiento, por lo que ya no podía producirse y comercializarse el vino francés de coca de Pemberton. Obviamente John se tomó esto mal, pero eso no lo iba a tener de formar una fortuna vendiendo extracto de coca envasado. Sí, es que ese hombre siempre resurge de las cenizas. Sí, 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 claro que sí. Termina endeudado. Así debe de ser. No, no puedo, yo quiero ser millonario. Yo quiero dinero. Es mi único propósito en la vida. Quiero tener más negros en mi cuen... en mi rancho. Claro. Para que críen sus propias sandías, sí, claro. Para que sigan plantando gallinas y crezca pollo Kentucky. Se propuso entonces Pemberton cambiar nuevamente los componentes de su bebida. Sin duda, ya no podía tener vino, por lo que su líquido base ya no estaba. Probó entonces con jugo natural de varias frutas, pero le pareció demasiado ácido y un poco amargo por el alcaloide de la cocaína. Porque pues la cocaína es amarga. Así que le agregó azúcar y ácido cítrico para hacerlo más dulcesón. Pemberton había creado una bebida azucarada. Y bueno, aquí termina la primera parte de inventos chingones de la historia. ¿Por qué me dejas con la duda? Oh, sí. Es para que todos se queden con la duda de qué pasará en el siguiente. La siguiente semana. Exacto. Hay más chismecito, hay, hay golpes, hay asesinatos, hay cosas bien perronas. O sea, en el siguiente episodio es cuando entran lo perrón. También en este hubo negros comiendo sandía. ¿Qué? ¿Qué tiene eso de perro? Pobres negros, eran golpeados por el niño de la casa. Sí, por Charles Pemberton. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos. Esperen el siguiente capítulo en este mismo podcast. Pueden escucharnos los martes, los martesukis de ciencia. Los sabadukis de ciencia. Los sabadukis de risa, con la cápsula o con la grajea. Y, bueno, pues, esta misma semana vamos a sacar o nuevo video el jueves o el viernes, depende de cómo esté de humor. Eh, ya verán de qué. ¿De cuándo se te hinchen los huevos? Ya verán de qué. Tiene que ver con chisme. Espérenlo en el canal, suscríbanse, denle like, denle a la campanita para estar siempre informados cuando saquemos nuevos videos, nuevas cosas así interesantes. Y, pues, nada. Síganos en nuestras redes sociales que se encuentran en la parte de aquí abajito, en la caja de descripción. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo y bye. ¡Suscríbete al canal!